¡Vamos mi gente! Dos arriba, dos arriba, dos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, con la familia baila, eso sí, ¿dónde están los solteros? Y yo he pensado llevarte, yo he pensado llevarte, en este fin de semana, en este fin de semana Y pero todo se ha deshecho, pero todo se ha deshecho, porque eres muy pa' la gana, y porque eres muy pa' la gana Y pero todo se ha deshecho, pero todo se ha deshecho Porque de muy para ganar, y porque de muy para ganar ¿Y dónde están las chicas? ¡Sombreritas! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Aquí está, maí está! ¡Eso! ¡Aquí está, maí está! ¡Vamos! ¡Aquí está, maí está! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, mi gente! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡A la mi gente de niños! A mí me dicen culpable, a mí me dicen culpable Si culpable yo no he sido, si culpable yo no he sido Y antes que la conociera, antes que la conociera Y a tu voz entretenido, y a tu voz entretenido Y antes que la conociera, antes que la conociera Y a tu voz entretenido, y a tu voz entretenido Y si me mata, que me mate, con las balas de un cañón Y con valentía te digo, ya no quiero tu corazón Y si me mata, que me mate, con las balas de un cañón Y con valentía te digo, ya no quiero tu corazón ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? Conta y las arriba, contra y las arriba, contra y las arriba Para los amigos ardentes Con los alentos, con los bailando Perú Y con los alentos de Tampamarca Y tiene para que se male con las balas de un cañón Y con valentía te digo, ya no quiero tu corazón Ay, si me mata, que me mate, con las balas de un cañón Y con valentía te digo, ya no quiero tu corazón ¡Mira, Javita, Mayra! ¡Y trasplante, Mayra! ¡Eso sí! ¡Mira, Jenga y Lirio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Y si me mata, que me mate, con las balas de un cañón Y con valentía te digo, ya no quiero tu corazón ¡Ay, si me mata, que me mate, con las balas de un cañón Y con valentía te digo, ya no quiero tu corazón Y estas son las canciones y los éxitos Pero siempre triunfadores Ellos son tus amigos Y los alegres de Bamba Marga Y donde te vi gente, cocha ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! Para Estania y con la espupilla ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Mañana cuando me vaya, ¿quién será? Mañana cuando me vaya, ¿quién será? ¿Y quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? Y los bracitos arriba, arriba los maritos todos. Mañana cuando me vaya, ¿quién será? Mañana cuando me vaya, ¿quién será? ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? Como dice Y mañana cuando me va Y de quién me va a querer Míjole que yo Y donde están los cerveceros Arriba, arriba la botella Para el enemigo Toño Gardales San Miguel Y la vacina, arriba Botella, botella, botella Botella, 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 arriba Que son las hijas Así Mañana cuando yo muera ¿Quién será? Mañana cuando yo muera ¿Quién será? ¿Quién será el que te quiera Como yo? ¿Quién será el que te ame Como yo? ¿Quién será el que te quiera Como yo? ¿Quién será el que te ame Como yo? Mira por aquí No mire pa' allá Dame una miradita Para irme allá Mira por aquí No mire pa' allá Dame una miradita Para irme allá Y sentando, 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 sentando Oye Tania Arriba, 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 arriba Eso sí Vamos Vamos abajo Feliz de fiestas ¿Dónde están los cerveceros? Mira por aquí No mire pa' allá Dame una miradita Para irme allá Mira por aquí No mire pa' allá Dame una miradita Para irme allá ¿Y dónde están los hinchas de los salientes de Bamba Marica? ¿Dónde está la gente más alente? ¡Sandando, saldando! ¡Sí, sí! ¡Sandando, saldando! ¡Sí, sí! ¡Sandando, saldando! ¡Sí, sí! ¡Sandando, saldando! ¡Sí, sí! La gente de Cochampajo La gente de Llapa ¡Alza, Pablo! ¡Zumbadén! ¡Una y llapa por sacado! Y esto es para todos los clientes de Cochamp Si algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Mis amigos que venen y gocen Mis amigos que venen y gocen Mis amigos de buen corazón Mis paisanos de buen corazón Mis paisanos de buen corazón ¡Qué bueno! ¡Y dónde están los amiguelinos! ¿Dónde está la gente de Cochamp? La gente de Lirio Los amigos de Llapa La gente de Estúl Palom Estas son las canciones Para la colonia de Lima Eso sí Y todos Con las manos arriba Arriba los brasinos 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 ¿Dónde está mi amigo el perro viejo? ¡Eso! ¿Y dónde está la familia? ¡Maita! ¡Praso que Maita! ¡Vario Maita! ¡Y su palo! ¡Eso! ¡Qué bueno! Y dónde están los hechos de los aligres A ver ¡Dónde están los hechos de los aligres De Bamba Marca! Y yo quiero que cantemos Todos de esta canción Este bombazo musical ¡Cantemos, cantemos! Si algún día me llega la muerte Si algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Y a mi tumba quiero que me lleven A mi tumba quiero que me lleven Cuatro amigos pero de verdad Mis paisanos pero de verdad Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre las duras cabines Por querer un ingrata mugir Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre las duras cabines Por querer un ingrata mugir Y todos ¡Sentando, sentando, 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 sentando! Y la gente es tu padecer ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ahora mi gente del sur! ¡No le dan los aligres del inicio! ¡Eso! ¡El inicio Harry, el inicio Harry, el inicio Harry, el inicio Harry, va! Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre las duras cabines Por querer un ingrata mugir Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre las duras cabines Porque el ingrata mugir Y donde están las chicas solteritas a ver Y en este centro el río Cajacho Saltando, 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 saltando la mujer Ay, 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 ay Y donde están los chicos solteros a ver Donde están los solteritos No se ha bailado Eso Ay, la fama, la fama, la fama Ay, la fama la tengo yo Ay, el día en que yo me muera Ay, la fama la llevo yo Ay, la fama, la fama, la fama Ay, la fama la tengo yo Ay, el día en que yo me muera Ay, la fama la llevo yo Y de arriba en los caras, arriba en los barones Arriba en los caras, arriba en los barones Y con la familia baila Transporte baila Vamos Mario baila Con cariño Ay, la fama, la fama, la fama Ay, la fama la tengo yo Ay, el día en que yo me muera Ay, la fama la llevo yo Ay, la fama, la fama, la fama Ay, la fama la tengo yo Ay, el día en que yo me muera Ay, la fama la llevo yo Arriba en los caras, arriba en los barones Arriba en los caras, arriba en los barones Arriba en los barones Ay, la fama la Hills Ay, la fama la bella Ay, la fama la llevó yo Ay, la fama la vuelta Rawei relstadt ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Qué hace? ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Zapatianito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué lindas canciones! ¡Qué bonita música! ¡Doce por cantina! ¡Viva su plena! ¡Viva su plena! ¡Viva su plena! ¡Sí, sí! ¡Viva su plena! 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 Gracias.